Aunque no llegaron a los 300 likes de la meta, no les faltó mucho, y por eso les traigo otro one shot de esta pareja que tanto les gusta. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Solo les pido que esta vez si lleguen si desean otra historia de Ash por Lily rápidamente. ¿Este es tu ídolo? El mío no, el mío ya no. El creador de la historia de hoy es el buen Darling. Daddy, ojaya. Si visitan su página que estará en la descripción, encontrarán muchas historias de esta pareja, así que si desean denle una revisada a su Whatsapp. ¡Alto que mi rey! Ahora para empezar ya, déjenme saludar a nuestros miembros del canal, quienes cuando subo esto no hay disminuido ni uno. Y con todo dicho, que empiece el vídeo. La historia de hoy nuevamente nos lleva a la región de Alola. Aunque esta vez era especial, ya que se estaba por celebrar la primera liga de la región. Pero entre el grupo, un joven Ash Ketsum pensaba en hacer historia saliendo como vencedor. Mientras que una joven rubia que lo acompañaba, pensaba en algo distinto. Ash, en verdad eres fuerte, valiente y buena persona, siempre preocupándote por los demás. Si alguien merece ganar esta liga, eres tú. Pensaba Lillie sin poder despegar su mirada del chico, así sus demás amigos pudieran darse cuenta. Vaya si que los capitanes de Alola son muy fuertes, también son más desafiantes que los gimnasios. Y siento que este será el mayor desafío de toda mi vida para convertirme en maestro Pokémon. Decía así mismo aquel entrenador de Pueblo Paleta. Pero mientras hablaba, Lillie seguía en su mundo pensando. Ash, desde el día en que te conocí hasta hoy, he sentido algo muy fuerte por ti. Pero mi timidez me gana para decirte lo que siento, y aún más miedo tengo, de que tú no me correspondas. El grupo llevaba un buen rato caminando, por lo que en plena isla Pony, decidieron pequeño descanso, antes de que Ash se enfrentara al siguiente capitán. ¿Qué les parece si vamos a almorzar? Preguntó Ash a sus amigos. Sí, moro de hambre, respondió su amigo Trish. Claro porque no. Respondieron Kiawa y Malou al mismo tiempo. Sí, claro. Respondió Lana que también tenía hambre. Pero el joven Ash notó a Lillie muy extraña. De hecho, desde aquel incidente donde ayudó a Lillie con su Pokémon todos los días, la ha notado extraña. Cada día como distanciándose al hablar, pero a la vez intentando quedarse a su lado más tiempo. ¿Tierra a Lillie? Decía Ash a su amiga, para que regresara de donde estaba su mente. ¿Eh? ¿Ah, qué pasa Ash? Preguntó Lillie avergonzada. Eso es lo que yo quiero preguntarte. ¿Te pasa algo? No. No pasa nada. Dijo Lillie mintiendo, pero en su corazón y su mente, aún recordaban aquellas palabras que sus dos mejores amigas le habían dicho. Si te quedas dormida, otra chica te quitará a tu Ash. Yo sé perfectamente lo que pasa, pensó Malou que sabía perfectamente que su amiga le había mentido a Ash. Ay Lillie, no tenías que mentirle, pensó Lana que también se percató que le había mentido a Ash. Lillie sabía que debía decirle a Ash que le gustaba, si no otra chica podría arrebatárselo, y ella terminaría con el corazón roto. Lillie, ¿en serio estás bien? Preguntó de nuevo a Ash, Lillie pues ya había empezado a preocuparse seriamente. Al ver esa mirada triste en el rostro de aquel amaba, sabía que estaba empezando a llevar esto por un mal camino. Por lo que pidiéndole a Arceus le diera fuerzas, se llenó de valor y dijo. De hecho, tengo que hablar contigo de algo muy importante. Por fin pudo decir, con cierto sonrojo leve en su rostro. Se le va a declarar, pensaba Malou un poco sorprendida, ya que Lillie no era mucho de salir a caminar, y mucho menos con Ash. Ah, espero y terminen juntos ellos dos hacen bonita pareja, pensaba Lana. Bueno, ¿pero chicos no quieren acompañarnos? Preguntó Ash a sus amigos. Lo siento Ash, pero tengo cosas que hacer con... ¿Kiawe verdad que sí? Dijo Malou mientras le lanzaba una mirada de esas, en la cual tenías que decir que sí, o si no te iría muy pero muy mal. Sí. Si Ash lo siento mucho. Dijo Kiawe con obvio miedo al ver como lo miraba la morena. Uf, de la que me salve. Yo y Chris iremos a almorzar, que me tiene que ayudar con una tarea. Respondió Lana sriendo, para luego voltear a ver al gordito y decir... ¿Verdad que sí, Chris? Claro que sí, respondió Chris un poco asustado. Bueno. Si ustedes lo dicen chicos. Ya en un rato continuaremos el viaje. Entonces Lillie ¿qué tal si dejamos nuestros Pokémon a los chicos, y salimos a pasear? Dijo Ash a Lillie. La rubia asintió, y le dejaron sus Pokémon a sus amigos. A ver a ver chicas, ¿qué es lo que está pasando aquí? Preguntaron Kiawe y Chris. ¿Lillie se le declarará Ash? Respondió Mayou mientras chillaba de felicidad. Por esa razón mentimos para no hacer de mal tercio, dijo Lana con seriedad. Oh, bueno, ¿quieren ir a almorzar? Tengo hambre y no pienso esperarlos. Preguntó Kiawe dejando de lado el tema, ya que él no era muy bueno en ello. Sí, entonces ¿qué chicas vamos a almorzar? Preguntó Chris. Bueno, pero ustedes pagan. Respondieron Mayou y Lana. Mientras tanto con Ash y Lillie. Los jóvenes estaban paseando por un pequeño parque que estaba en la isla. Vaya sí que es bonita esta isla cuando te tomas tu tiempo, dijo Ash con una sonrisa. Pero Lillie no dijo ni una palabra, ya que en su mente está bailando en cómo declararse al chico que le gustaba, desde que llegó a Lola. Ash, ¿y si vamos a la playa de esta isla? Le preguntó Lillie a Ash. Sí, no veo por qué no. Respondió Ash a Lillie. Ya en la playa se sentaron en la arena, mientras cientos de Pokémon tipo agua jugaban entre ellos. Y algo que resaltaba entre todos esos Pokémon, eran dos Lubix que hacían piruetas al mismo tiempo. Vaya, sí que llevan bien su nombre como los Pokémon del amor, ¿no lo crees? Preguntó Ash que esperaba una respuesta por parte de Lillie. Bien. Bien. Es ahora o nunca, dijo Lillie con determinación. Ahn. Lillie. ¿De qué quieres hablar conmigo? Ash. ¿Alguna vez te ha gustado alguna chica en especial? Ante esta pregunta inesperada, Ash se detuvo a pensar un poco, antes de responderle a la amiga más cercana que hizo en esta región. La verdad. Cuando empecé mi viaje por Kalos, había una chica llamada Serena que se enamoró de mí, y no te mentiría en decir que no llegué a sentir algo por ella. Pero. Sabía que no seríamos nada más que amigos dado nuestros caminos demasiado separados, para una relación en este tiempo. Así que ambos tomamos caminos diferentes y desde ahora mismo no sé nada sobre ella. Respondió Ash que había recordado todo eso. Lillie que estaba escuchando lo que el chico decía, en sus ojos se estaban formando pequeñas lágrimas. Pero después de ella. Ninguna chica volvió a gustarme. ¿Pero por qué me preguntas esto? Dijo Ash volteando a ver a Lillie, sorprendiéndose y alarmándose de que estaba llorando. Lillie. ¿Estás bien? ¿Por qué estás llorando? Preguntó Ash muy preocupado. Ash. Ya no puedo. No puedo más. Dijo Lillie con lágrimas cayendo por su bello rostro. Ash se preocupó mucho por ella, y le preguntó qué sucedía. Ash. Ya no puedo callar esto que siento en mi corazón. Simplemente no puedo. Dijo ella sollozando. Lillie. Dijo Ash con tono preocupado, mirando a la chica de cabello rubio. Ash. Yo. Yo. Estaba Lillie llorando y sin poder terminar la oración. ¿Qué sucede? Por favor dime. Preguntó Ash tan preocupado que no notaba que le tomó la mano a la joven. En ese momento de cercanía, Lillie sintió que era ahora o nunca. Ella tenía que decirlo. Ash. Yo desde aquel día al cual te conocí, y todo fue gracias al Charizard de Kiawe. Pero bueno. Desde ese entonces siempre me ayudabas en todos mis problemas y bueno. Me enamoré. De ti Ash. Ella sabía que dijo muchas cosas en desorden, pero aún así logró decir su objetivo. Se sentía como si se liberara de unas cadenas que tenían atado su corazón. El joven por su parte está procesando lo que Lillie le dijo, haciendo que en ese instante recordó a todas sus compañeras. Lillie es más hermosa que... Misty, May, Dawn, Iris y Serena juntas. Desde aquella vez que le ayudé a cuidar su nuevo Pokémon, sé que le empecé a tener algo de cariño. Pero yo me enamoré tanto rápido de ella. Pensaba Ash mientras se ruborizaba al darse cuenta de sus sentimientos. Lillie. La verdad es que tú siempre me has cautivado mi corazón con esa voluntad que tiene para vencer tus miedos. Tienes una sonrisa que me cautivó desde la primera vez que la vi. Incluso tú me das esa fortaleza para vencer cada reto de Alola. Dijo Ash con mucha sinceridad, haciendo que la chica se motivara a seguir hablando. Ash no te voy a mentir. Recuerdo cuando me hablaste de tus anteriores compañeras, sentí tanto celos. Cuando me contabas de lo bien que te llevabas con cada una de ellas, mi alma dolía de que de alguna de ellas te hubieras enamorado enamorado de alguna. Dijo Lillie con cierto tono celoso en su voz. Ash solo la miraba riendo algo avergonzado. Y desde que cada chica que hemos encontrado en Alola, cada chica que se te ha acercado, me hizo sentir impotente ante esas situaciones. Lillie. ¿Tú realmente estás? Le preguntó Ash a Lillie, sabiendo y confirmando lo que él sospechaba de ella. Sí. Así es. Ash. Tú. Tú. El tonto denso tú. Es el de que me he perdidamente enamorado. Respondió ella sintiendo como si una pesada carga dejaba su alma. Ash pensaba esto en su mente. Que desde Misty ninguna compañera se la había declarado directamente. Pero en ese entonces no lo entendía. Sin embargo él ese momento sintió como si su mundo brillara, al saber que la chica que en verdad tocó su corazón, sentía lo mismo que él. Lillie ¿de verdad sientes eso por mí? Sí, de verdad me gustas mucho. Ash que había escuchado la confesión de Lillie, estaba decidido también decirle la verdad. Lillie en ese instante se le acercó y lo abrazó. El joven le tomó unos segundos procesar la cercanía, para luego comenzar a corresponder el abrazo, acariciando su hermoso pelo rubio, y viendo esos hermosos ojos verdes. Que al en secreto en el pasado, le gustaban tanto. Y así estuvieron por un momento de alegría en silencio, hasta que Lillie le preguntó. Ash. ¿Qué te dice tu corazón? Él podía ser denso, pero hasta él sabía que tenía que responder. Era hora que Ash también se declarara a la chica de la que se había enamorado, y finalmente lo dijo. Es verdad que he tenido varias amigas por todo el mundo. Es verdad que con todas ellas he tenido mis buenos momentos. Pero con quien quiero pasar todos mis momentos desde ahora, eres tú Lillie. Dijo Ash, algo nervioso ya que jamás había hecho esto antes. Lillie seguía escuchándolo y le estaba diciendo. Asombrada de que él podría sentir lo mismo que ella. Por eso mi corazón dice que mi lugar es contigo. Dijo Ash muy sonrojado. Lillie no lo podía creer, el chico del cual ella estaba muy enamorada desde que lo conoció en la escuela Pokémon, sentía lo mismo que ella. Ella no podía con toda la situación y volvió a llorar. Ash preocupado le dijo que si le había dicho algo malo. Ash, tonto. Estoy llorando de felicidad, de que al fin mi sueño de estar contigo se hizo realidad. Dijo Lillie sonriéndole a su amado. Por eso nunca volvamos a separarnos, Lillie. ¿Quieres ser mi novia? Le preguntó Ash a su chica soñada. Sí. Si quiero ser tu novia. Dijo ella con gran alegría desbordante. Sin perder un segundo más, se abrazaron con fuerza, se miraron directo a los ojos, y en un acuerdo mutuo que no necesitó palabras, se dieron su primer beso. Un beso que pasó de lo simple y tierno, a uno muy apasionado, que fue el sello de su amor. Y llegando al lugar, Kiawe, Mayo, Tris y Lana, salieron a buscarlos. ¿Rayos en dónde estarán esos dos? Preguntaba Tris. Tranquilo Tris, los encontraremos, dijo Kiawe. Bueno. Eso espero. Ya Kiawe, no nos asustes, dijo Mayo enojada. Chicos me dijeron que Ash y Lillie están en la playa, dijo Lana llegando de hablar con unos chicos que vieron a la pareja pasar. Con esa pista avanzaron rápido al lugar, encontrándose con una escena que tenía sus bocas hasta el piso. Ya que Lillie y Ash se estaban besando. Ellos. ¿Son Lillie y Ash? Preguntó Tris. Así es amigo mío, respondió Kiawe aún con la boca hasta el piso. Qué bonito, dijeron Mayo y Lana, las dos primeras que se recuperaron y empezaron a chillar felices. ¿Quién dirías que Ash madurara y encontrara el amor? Decía Tris con una sonrisa. Literal todos sabían que ellos dos quedarían juntos. Decía Mayo muy feliz por su amiga. Se ve que son felices. Ojalá y duren hasta el matrimonio y después aún. Decía Kiawe muy feliz por sus amigos. Tranquilo Kiawe que algún día Mayo aceptará tus sentimientos, decía Tris. ¿Cuántas veces te dije que no dijeras eso Tris? Decía Kiawe con un leve sonro rojo. ¿Eh? ¿Desde cuándo están aquí chicos? Preguntaron Ash que abrazó Lillie protectoramente por instinto, dado lo que estaban haciendo. Si somos nuestros, respondió Kiawe. ¿Y qué hacían aquí en la playa? Preguntó Lillie claramente avergonzada ya que no sacaba el rostro de la camiseta de Ash. Eso no importa, dijo Mayo. Ahora ya no tendrán que ocultarse nada porque ustedes dos ya son pareja. Dijo Lana muy feliz. ¿Y ahora qué van a hacer? Preguntó Tris a la nueva pareja. Pues vivir cada instante con ella, y ganar la liga Pokémon. Dijo Ash con un gran ánimo. Si ya verás que sí, y yo estaré ahí para apoyarte. Dijo la chica a su novio. Los dos seguían con este estado de ánimo de felicidad absoluta, por lo que importándoles poco o nada la presencia de sus amigos, en ese instante se volvieron a besar, mientras sus amigos estaban muy felices por ellos. Porque ahora nada ni nadie podría destruir el amor que ellos se tenían. Fin de la historia.